Ahí vemos, comenzó, ahí está este baboso de árbitro que nos robó el partido. Ahí comió... ¿Qué pasó? Esa es una hincha... ¿De qué tribuna es esa hincha? Derrota de chilena. Derrota, derrota, obviamente. A ver, a ver, ahí viene el cabezazo. Mira, nos quedamos dormidos, viene la peinada. Esa es jugada antigua y ahí estos babosos no pueden... Tu comentario, Tigre. Bueno, pero se agarraron con el pijama... ¿Qué pasó? Dos cabezazos han sido... Claro, pues. Los agarraron dormidos, pero bueno, pues, estábamos en la web, en la web. Ahí miren, el rechazo nuevamente. Taco la tocan y casi, casi entra esa plata. Por ese lado estaban atacando Reboredo dormido. Así es. Se vienen los chilenos, el disparo, ahora sí, atento ahí Fernández. Parece que le dieron de copa su caldo. José Yula toca el otro. Gol, Vidal. Tal, mire, José Yul se lo llevó, ni en moto lo alcanza. Se quedó ahí la duela. ¿Qué es eso? Claro, es que Borji mandó a mojar el gramado. Mucho grumo, mucho grumo tiene esa cancha. Así es. Bueno. Hay una mano ahí que se le pasa la... Ese pedal, clarísimo, mire, mire, mire. Y el otro se la lleva, oye ese pedal aquí en la China. Manazo, manazo, por más que le esconde, pero este árbitro ladrón. Ahora sí, no hay que darle salida al mar a Bolivia, ni hablar. Pero cruzado, un muñazo. Cruzado, cruzado, y el palo nuevamente que juega a favor de Chile. Tenía que cruzarla, nomás cruzado. Ahí sigue el partido, centro, queda picando Pizarro. Otra, manazo. Dos manos, ahí ahí, este baboso de... Miren, miren, ahí la repetición, ahí remata, le choca la mano. Bueno, fue el codo, fue el codo. Tiene la mano en el aire, hecho el manazo. Así, ¿para qué abre la mano? Ahí es el penal. Ahí fue, ahí fue la metida de mano. Ya se rosa en el partido, yo no sé. Bien, ahora ataca Perú. Está Perú, Paolo, el palo nuevamente que salva a estos chilenos. Palo nuevamente, que es lechero, lechero. Dios mío. Ahí sigue el ataque. El ataque, el ataque a los chilenos. De larga distancia, mal parado para mí Fernández. Mal parado, pues que hacía el otro lado este baboso. Pues bueno, si ese fútbol se gana y se pierde. Estamos de luto. Esta defensa nos hace falta. La pelota está de luto. Ahora Perú nuevamente. El gol. Ahí viene el gol, ahí viene el gol, Pizarro. Pizarro, como siempre, ha llegado a la línea. Pizarro, Pizarro, que ve el hueco, golazo. Qué bonito gol, como él, bonito. Gol de Pizarro. Está la maricona. Ahí está luchando Guerrero. Viene Pizarro. Ni se despeina. Mira, a ver, 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 a ver. Y plum. Gol. Maquillazo intacto. Gol peruano. Está, lo deja el chileno atrás, pegadito a la raya, su jugada acostumbrada. Ve el hueco y el golazo para Perú, que no alcanzó, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Por ese hueco entró. Por ese hueco entró el gol. Una goleada que... Ahí está, a ver, ahí está Lobatón. Ahí está Perú, hay un remate. Ya los teníamos, ya los teníamos. Ahí, ¿qué pasó? Ay, ¿qué te pasa ahí? Ay, me arruinaste las pestañas. A mí no me grites, po. Ay. Pobre Paolo. Y sigue, Paolo. No te fregaste. Tócale para la salida, estúpido. Cuando pierdes, espere, po, Guerrero. ¿Será que cuesta quiere, po? Ahí, ahí sigue la discusión, Paolo Guerrero. Es que le metieron la mano, pues, a Paolo. No, así no es. Así no juega Perú. Ahí va a seguir. Sigue la discusión. ¿Qué pasa, casete? Ya, ya. Ya, ahí. Hombre, joder, hombre. ¿Qué cosa queréis, hombre? ¿Por qué no se callan? Ahí viene el centro, el córner. Ahí queda la pelota picando. La salva de la raya. Ahí nuevamente cruzando. Rema, toma, Paolo. Pero fue en la raya o no fue en la raya? Ahí viene, va a venir el tiro libre. Ay, Varga. Cabezazo de la foca. Gol. Con el cacho. Golazo realmente de par par. Jugó bien. Ahí está. Metí golazo. Ahí está mi gol. La peinó nomás. La peinó nomás. Ahí miren la repetición. Buen gol, buen gol, Perúano. Ahí estaba tres a dos. Tres a dos. Ja, ja, ja. Golazo. Melisa, cállese acá, Melisa. Yo estoy jugando. Estoy honesta. Continuó el partido. Ahí se lo estaba llevando a penal. Mira, y el árbitro estaba a treinta metros. Ese penal se vio. Este baboso. Ya no le quedaba nada forrando más que ya bajárselo. Bueno, sí. Yo creo que Lima hubiera hecho mejor papel. No. Lo hubieran llamado forzado. No, muy disforzado. Ahí vamos a ver. Viene Toma Carrera. El chupete. Gol. Bien pateado. Arrastrón. Casi la agarra. Pero bueno, ya en Lima nos veremos las caras. Ahí está. El chupete. El chupete. No, no, no. Este chupete se hizo. No es fácil. Ahí se venía Perú. Ya estaba ahí. Miren. Otro palo nuevamente. Otro palo. Eso es lo bueno que nunca se entregaron los peruanos. Ahí va a venir un remate de los chilenos. Conjura bien Superman. Ahora vas a ver. Mira, mira acá. Ahí le dan el pase. No. Remate nuevamente de Cursano. Ahí estaba este porrero tarado bravo. Muy tarde reaccionó Perú lamentablemente, ¿no? Ahí está. Gran pase Chiroque. Chiroque remata. Otra vez al palo. Mira. Estaba pensando en la burra. Estaba pensando. ¿Ese es la burra? ¿Ese es la burra de Chiroque? No. Leche burra. ¿Nunca tomaba leche burra? Bueno. A ver. A ver. Pero nuevamente al ataque. Pistó el árbitro. Terminó el partido. Se acabó el sufrimiento. ¿Me entiende? Me tiene empodrido ese árbitro. Vamos muchachos. Gol. Ya, no soy ratonero. Vístelo, boludo. Ahí estaba. Bueno, eso fue el partido. Perú. Perú. Duele perder. Duele perder. Pero eso es todo en nuestro bloque deportivo chocerista. Eso es todo en nuestro bloque deportivo. Vamos a la pausa. Vamos con la tendida. Combinado. Vamos con la tendida. Listo. Listo y Fabio. Toma entras balas. Usted. Destrózame. Eshman. A mí me das polo bien apretadito. Si no, no salgo en el skate. Porque si el polo no es apretadito, no se notan mis siliconas. Vamos a la pausa y regresamos con el noticioso.